Señoras y señores, ahora nos dirigimos hacia la fase final, estamos a punto de ver la culminación de este magno evento, bello evento, el Summit número 4, vemos aquí los compañeros están agarrando posición, nos estamos alistando porque viene la Grand Finals, Tegucigalpa ha tomado control este día del evento y hemos tenido un primer, segundo y tercer lugar totalmente de Tegucigalpa y pues ha sido una increíble jornada pero ya estamos en la meta final, estamos despeinados, pero que guapo nos vemos, mira el pelito caído aquí, es la TEC, ya estamos Grand Finals entonces, Echo Fire contra Big Fred, un clásico de Tegucigalpa, llegó por quien lloraban, por Ranram, no, por todo, este es el castro de estrella, es cierto, venimos ahora entonces, dos castros de San Pedro, pero Chrome ya está allá, no hay nadie producción, buena, 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 no existo yo aquí, CJ y yo somos uno, yo soy uno, sí, los dos casters de Tegucigalpa, los dos casters de San Pedro para esta Grand Finals, son los dos casters, por defecto, ¿verdad? Bueno señores, ya estamos ready, vamos a recordar muchísimas gracias a los patrocinadores siempre, Mountain Dew, MetaFight, Minitech, Legacy, Smash Team, Multicable, por todas las cosas que han hecho posible el día de hoy, tanto premios, degustación para la comodidad, logística para poder estar jugando, avanzando, y el internet que no hizo falta tampoco, los premios y todo, gracias a todos los que han venido para hacer esto posible. ¿Sabes qué deberíamos de tener acá? CJ, el primer lugar, el sorprendedor, vamos a traerlo, a ver si se puede, pero igual no vamos a venir acá, no se va a ver acá, lo vamos a enseñar después, pero sí, yo creo que ya están ready los chavos, sí, Big Pred, Echo Fire, vamos Echo Fire, Don Brown. No, 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 no hay bias. Esta es una final ya que nosotros hemos narrado bastantes veces, y bueno, Gineo God tiene que ganar. Ese win de Fred ahorita en Lucer la soqué, horrible. Bueno, señores, y estamos aquí en Pokémon Stadium, el estadio olímpico de San Pedro Sula, pero este Bucigalpi, como dicen, allá también es uno de los preferidos, tenemos en la clásica de clásica, le dicen los amigos de Guineos, y tenemos a Echo Fire, representante del equipo de Game Shots, y tenemos desde SGS, es que SGS es Squad, Guineo, Squad, ¿va? Sí, creo que sí. O Super Guineo, Super Guineo o Squad Guineo. Super Guineo Sad. Super Guineo Squad, pero son super, ya están en Super Saiyan, por ejemplo. En realidad es Sad, Sad Guineo Squad. Sad Guineo Squad. Bueno, señores, vemos aquí cómo avanza el juego, por Silver X, perdón, el nombre que tiene Big Pred, dándole homenaje. Que baita que te tiran. Sí, igual, igual, Echo Fire, 4MJ, acá las dedicaciones con los nombres, y podríamos ver la primera stop que se va, Echo Fire, bastante damage encima de Victory, nos estaban diciendo de que estos juegos se van usualmente a un game largo, no es así nomás que terminan, y pues ya estamos viendo en realidad Echo Fire, que venía activado a pesar de no estar jugando desde hace un buen rato. Sí, no, a ver, se conocen bastante, y es, la verdad que es bastante difícil, veo que Fred está usando a Daisy, a veces rota de usar a Daisy, usa a Rosalina, y probablemente si la vemos que no está funcionando bien, va a cambiar a Rosalina. Ah, ok, ok. Sí, es cierto, la verdad que, pues por los momentos, se le está poniendo bastante problemático a Big Fred, este NES de Echo Fire, ¿verdad? Uy, tratando de agarrarlo ahí con ese PK Thunder, buenísima de parte de Echo Fire, muy, muy buena. Tres stocks en este primer game de esta Grand Finals, ¡qué barbaridad! Muy, muy bien jugado de parte de Echo Fire. El porcentaje bastante alto, pero Echo Fire parece que se quiere llevar este primer game tranquilamente. Recordemos, Echo Fire, si pierde bien ese reset, si pierde el set, vamos a reset, pero si no, Echo Fire se corona campeón, se lleva el trofeo, y también hace Tears of the Kingdom. Uy, buen up here, agarrándolo en el stage, pero no lo deja ponerse, meter de regreso, y Big Fred logra quitarle esta primera stock, con la cual hizo bastante daño. Agarrando bastante bien ese Air Dodge, este Big Fred, y tratando de ecualizar un poco, mira, muy, muy bien, 77% en cuestión de como 7 segundos. Buenísima de parte de Big Fred, manteniendo la calma, buscando un safe back air, logra castigar después de que castigó erróneamente Echo Fire, uy, un tren de Fairs ahí, y bastante bien de parte de ambos jugadores, realmente, pero Big Fred la tiene de perder en esa situación. Y sale ahí el Mr. Saturn, vamos a ver si tiene manera de utilizarlo o no, Echo Fire ha hecho bastante daño, pero Big Fred utilizó súper bien ese stock, tiene todavía las posibilidades de retomar el juego, como decía Hero, podría ser capaz de cambiar esa Rosalina, y mira, le funciona, parece que la dice y no anda mal, simplemente tenía que calentarla un poco. Uy, cuidado, sin salto. De regreso a la stage, la agarra, pero no, Echo Fire, pick a fire, fair, podría ser agresivo, decide ir un late fair, pero no conecta bien, y estamos aquí en una situación en la que si Echo Fire la juega tranquilo, puede agarrar la stock, pero Big Fred a non-fire. Sí, no, honestamente, Big Fred está remontando esto de una manera bastante impresionante, si te estás dando cuenta, ya estamos en la última stock, y estábamos en situación de truisto casi unos segundos. Y le dio totalmente vuelta a esta situación, pero ahora 100% 83, pero el que está en peligro es Big Fred, regresa bien con ese down air, buen uso de esta Daisy. Uy, golpe más, el pair, se intercambian golpes, estamos a cuatro minutos de que comenzó el juego. El pair, pero el dash attack, Echo Fire con el dash attack, logra robarle este juego, y buenísimo. Aparte de que Big Fred estuvo a punto de poder tomarlo a su favor. Sí, no, honestamente, Big Fred hizo un muy buen trabajo, muy buen game de parte de ambos. Big Fred definitivamente se vio un poco lento al principio de este game, pero ahora logró ecualizar el juego al final, se fueron al last hit, last talk, básicamente, pero Echo Fire saliendo arriba. Bueno, la verdad que estos juegos siempre son parejos, es adaptación sobre adaptación, ha sido un día cansado, la verdad que esta es una batalla de stamina al final. Sí, y no solo es el día de hoy, sino es desde todo el fin de semana, estamos aquí desde el viernes, y desde el viernes han estado jugando, ayer tuvieron que jugar en Pulse, que fue bastante pesado también, pero ya quedaron en ese momento al final, aquí es donde se ve la stamina, como dice Ram Ram. Lo que te puedo comentar es que la vez pasada tuvieron 15 game grand final prácticamente, jugaron en winners, jugaron en grand, hubo reset, y de ahí volvieron a jugar también el reset a 5 juegos. Fue 15. 15. Wow. O sea que podríamos irnos tarde, podríamos irnos más tarde, a mí no me molesta, quiero el reset. Y lo bueno que mañana hay feriadito. Uy, qué buena esa. Por cierto, game 2 vamos a estar nosotros aquí, casteando, los guineitos. El guineo squad power, ahí el guineo gold, vemos a Ecofire esperando, le logra hacer el grab, lo va a tirar así atrás, pero eso no va a matar todavía, no sé si era la mejor decisión, pero... Tal vez esperando ahí un poco del DI mix-up. Sí, correcto. Igual, es difícil ahí que se recuperara a Fer con ese porcentaje, a esas alturas. Logró cobrar la vida del caballero del guineo, y vamos a ver qué tal le va ahora en este segundo stock que tiene, pero está consiguiendo bastante porcentaje con eso, Fer, ese cofire, y no logra entrar Big Crab. Uy, wow, me dolió, me dolió el pecho. Es una cuestión que en realidad siento que Ecofire no está creyendo en nadie, la verdad que quiere ese título, y bueno, la verdad que se ha visto bastante sólido todo el fin de semana, bastante clean. Hubo tantas dificultades para llegar a esas instancias. Sí, no, jugando bastante sólido, me dio risa hace poco, estábamos viendo, no me acuerdo, alguna partida, y Ecofire dijo, ya estoy cansado de no estar jugando, y se va a jugar. Le cansa no estar jugando. Sabemos que le gusta bastante jugar. Y regresando aquí al game, logra pegar muy bien ese backer al Tech Chase, bien Big Fred logrando quitarle el primer stock, pero todavía tiene una pelea grande que pelear. Bueno, pero la verdad que sabemos que Big Fred y Ecofire, los dos tienen esa capacidad de remontar en games que parecen perdidos, son dos muchachos que la verdad que nunca se rinden, y siempre buscan ese outplay en cualquier situación. Hay buen uso del counter para evitar ese PK Thunder. Vamos a ver que el forward throw lo pone en una posición peligrosa, tratando de pegarle, y logra llegar con ese upper muy bien, cerrando el segundo game, Ecofire, a una game ya de ganar el Summit número 4 de Honduras. Big campeonato podría ser posible para Ecofire en este momento. Es cierto, verdad. Honestamente, Ecofire bastante impresionante, como ha estado jugando en todo este Summit. Si te soy sincero, me gusta lo decisivo que es, los héroes que está teniendo, y le he visto nuevos trucos desde la última vez que vino acá, honestamente. Y bueno, señores, nos dirigimos hacia el juego número 3. Sí, este es el juego número 3. Producción. Señores, 2-0. Tenemos y venimos de regreso a Pokémon Stadium 2, donde seguimos utilizando a Peach. Este es el personaje que quiere tirarle a Eco, y a ver si le resulta. Sinceramente, sí creo que tiene chance con Peach, pero Eco simplemente es infalible el día de hoy. Está castigándolo bien, y con la habilidad que menos esperas, termina quitando el stock. Estamos viendo ahorita una situación de un Zero to Death de parte de Ecofire. Uy, trató de ir por el spike, pero Big Fred definitivamente una muy buena opción, ese early OB, y logró salvarse de esa situación. Ah, de regreso encima del stage, en el grab, buenísimo. Hace un tipo de fake out, y el Smash lo manda a volar, robándole esta primera stock. Big Fred podría estar en las últimas dos stocks de este Summit. Mira, honestamente que este ha sido el tema de esta Grand Finals ahorita, ¿no? Ecofire explosivamente tomando la delantera en los primeros segundos del game, y pues, lastimosamente para Big Fred ha estado atrás, tratando de recuperarse, tratando de leer o saber bien qué es lo que puede hacer para ganar, o para al menos seguirle el paso a Ecofire. El pique Thunder que lo está encontrando en la parte superior del mapa. Big Fred que regresa agresivamente, pero no conecta. Tiene 88% en esta segunda stock. Está en peligro, viajando de un lado del stage hasta el otro. Está afuera. Uy, cuidado. Ecofire conoce ese personaje, no hay que tener miedo, dice. ¡Qué buenísima! Lo levanta, y le va quitando esta primera stock a Eco. ¡Qué buenísima decisión de parte de Big Fred! Ahí, la verdad, reconociendo exactamente el Punish que necesita, esperando la paciencia muy bien. ¡Uy, buen teca ahí! Casi conecta a ese upper, y Ecofire definitivamente castigando lo que tiene que castigar. Estamos, señores, con la última stock. Big Fred en problemas. Peach podría estar mostrándonos lo último que se tiene. ¡Uy, buena! Viste el condicionamiento. Sí, una más. Viene para enfrente. Está el damage. ¿Ok? Podría llevar a Eco a esta última stock. Sí lo veo súper posible. Eco tiene que chip in el damage y quiere hacerlo funcionar. 20% no es suficiente. Big Fred está reaccionando. Vemos que se motivan. Dash attack para levantarlo. Y no hay persecución, pero Big Fred está dándole la vuelta y poniéndolo en preocupaciones. Va a recuperarse, o no se va a poder recuperar, el Rábano que no conecta. Buen fair ahí de parte de Big Fred terminando esa stock, ecualizando el game básicamente solamente 50%, si logra mantener la calma. Esto podría ser bueno para Big Fred. Aquí tenemos a nuestros amigos de Guineos tratando de apoyar a Big Fred, pero míralo. Esto puede ser todo, señores. Se podría ir. Podríamos cerrar el Summit. El Opi de regreso en el stage. No lo quiere dejar. Down smash. Buen recovery. Big Fred entrando de regreso al stage. Rábano que sale. El porcentaje es muy alto. Dash attack. Echo Fire calmando la jugada. Regresando el neutral. El downer súper excelente, pero de regreso. Estamos buscando resetearlo. Down smash que conecta. Echo Fire en peligro. El fair lo devuelve con una opción totalmente agresiva. Viene ese dash attack. Estamos de dash attack. Big Fred se lleva a un game. Señores, juego número cuatro. Eso no se termina hasta que se termina. La verdad que un game puede ser trascendental, fundamental para que te reviva esa adrenalina. Sí, exacto, la adrenalina. Exacto. El second wind. Aquí vamos en camino a los diez juegos. Héroes hay que quitar la camisa ahorita acá. Se van socando, la verdad. O sea, creo que sí. El Valle es inevitable porque somos del mismo equipo. Claro, claro. Pero igual, o sea, sabemos que con un jugadorazo no vamos a decir nada contra él, ¿verdad? Sí, no. No crees que mierda ni nada. Echo God. Sí, sí, sí. Vemos Big Fred, ¿sabes? Ambos haciendo su tono respetuoso porque son verdaderos training partners. Sí, en realidad que al final son training partners porque siempre terminan jugando. Sí. Son training partners en los torneos. Imagínate. Training partner de Grand Finals. Así es. Pero vemos aquí a Fred logrando... Una clara distinta, me parece. No, y tal vez... ¿Viste el cambio? Cambio de Daisy a Peach. Y eso sabemos que mentalmente para Fred es bastante... Él siempre dice que Daisy Gold. Pero a veces necesitas a la Peach. Sí, a veces necesitas a la princesa. ¿Y Daisy no princesa? La princesa de Motion Kingdom. ¿De dónde es la princesa Daisy? Olvidé. Es a Sarasaraland. ¿En serio? Sí, así se llama. ¿No te está inventando esa onda? No, no, no. Confirme, Char. Gracias. Muy amales de parte de todos nosotros aquí. Sí, pero tiene aquí una situación peligrosa pero sacrifica el stage. Logra conseguir un buen ataque para regresar al centro del stage y ambos viendo cómo entrar. Sí. La verdad que ese upper de Ness ya hemos hablado de él todo el fin de semana. Bastante disjointed. Todos esos movimientos, aerials, el dash attack de Ness. Sí, muy bien. Muy bien ahí Fred logrando cobrar el primer stock. Se aleja por completo de Ecofire pero vamos a ver ahora el back throw. Sí. Nivelando rápidamente Ecofire esta partida. Sí, no se da nada de espacio. No se están limitando a nada. No quieren que ninguno de ellos consiga una ventaja que podría causar que se termine esto. Sí. Y comenzando aquí los combos Ecofire logra regresar con su propio ataque Big Fred. Vamos a ver qué tiene ahora en el edge. Sí, tiene. Se pone peligroso pero no logra regresar al stage. Logra ahora con el downer tratando de pegar el combo pero no lo consigue. Consigue un nare en la cara y vamos a ver qué hace Big Fred para mantener... La verdad que la opresión de Eco es bien terrible en el edge. O sea, es exagerada y la verdad que tenés que ser muy inteligente para recuperarte contra el edge. Sí, lo vimos ahí. Casi lo mata. Ahora ese backer tratando de pegar el palo de golf pero no lo consigue. Backer para sacarlo del stage preparando su trampa con el turnip. Buen backer doble con el flow. Doble backer. Preparando y... ¡Uf! Demasiado, sí. Bueno, pero igual ese hit... Lo frenó. Sí, lo frena y de manera inteligente se lleva su stock. O sea... Y ahora potencialmente la última stock de Big Fred aquí en Pokémon Serum 2 y vamos a ver qué tiene comenzando sus combos pero no logra continuarlo. Logra ahí agarrar con el Toad. Confiamos en el Ignacio One. Eso es lo que puedo decir. Es lo único que puedo decir y en este momento se está manifestando con esos combos. Sí, es cierto. En nuestro corazón, lo siento. Claro. Así es. Completamente de acuerdo pero igual Ecofire no quiere dar su brazo a torcer y esto no se acaba hasta que se acaba. Ya lo hemos mencionado. Señores, puede ser la última stock. Puede ser lo último que miramos el día de hoy. Sí, están bastante even. Cocidos, cocinados, asados, marinados. Pero qué día ha sido. Están ready. Están ready. Y Ecofire viene con la agresividad. Lo tiene fuera del stage. Sí, se pone peligroso nuevamente fuera del stage y vamos a ver qué hace tratando de pegarle el NERC que conecta. Vamos a ver qué tiene ahora. Big Fred logra regresar con su up beat. Lo tiene otra vez fuera. No logra entrar a la cancha. Y ahí está la opresión que hemos mencionado en ledge. Cuidado. El tilt extraña opción pero logra sacarlo nuevamente para el otro lado. Buscando el Rope podría haber mencionado el Dash Attack. Dash Attack, señores. Tenemos campeón del Smash Summit 4. Ecofire logra llevarse la victoria 3-1 sobre Big Fred sin dejar caer un solo set en todo el Summit, señores. Muy bien, Ecofire. Señores, mucha alegría aquí dentro de la Smash House. Ha sido una jornada larga, divertida, completa. Aquí es Honduras. Aquí están los 20 mejores. Ecofire logra llevarse esto. El clásico Dash Attack de NES que lo estaba haciendo. Hablamos de los D-Joints. Y tenemos campeón, señores. Tenemos quien se lleva el Tears of the Kingdom que está otorgándonos Mini Tech para que se lo lleve. Tenemos a... Sí, ya ha salido. Cuando esté el juego ya se lo manda. Ya ha salido. Lo va a jugar desde ahorita. Está en tu casa. Ahora ya te transportó. High Connectors. Vaya. Señoras y señores, muchas felicidades. Eco, Beniteco. Unas mini palabras antes de que podamos despedirnos de este bonito público. Señores, muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros, ¿verdad? Gracias a todos nuestros patrocinadores por última vez. Mountain New, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Mini Tech por los premios. Legacy Smash Team, T.O. Equipo Logística, Smash House local prestado para todos. Merafy. Hola. Y Multicable. Señores, muchas gracias. Vamos a dar la premiación, pero antes de eso, Echo Fire, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien feliz. Bien feliz, man. Lo que miro de que no deja de sonreír. Segundo Summit consecutivo. Buen trabajo ahí, Echo Fire. ¿Cómo sentiste ese set? Mira, yo me asusté que me iba a tirar a la rosa. Siento que Fred estaba haciendo muy bien en quitarme las leads, pero siento que ahí al final lo logré con el edgeguard. Yo creo que al final sí le encontraste a la situación. Hubo el download, estuvo el download y funcionó perfectamente. Y la verdad que sí creo que vi Fred tenía la oción correcta con la pitch, solo que no se pudo. Al final, sí. Pero bueno, muchas felicidades, Echo. Increíble, ningún set dropeado. De nuevo, campeón por segundo año consecutivo. Así mero. Eso no es fácil. Y pues Tegucigalpa también se lleva los primeros tres puestos. No sé si el cuarto también. Tegucinda Smash House. Sí, Tegucinda Smash House. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Así aquí tienen el campeón de Smash Summit 4. Gracias por estar con nosotros. Señores, ¡qué gusto estar con ustedes! ¡Adiós! Con ustedes todo este fin de semana. Les agradecemos la oportunidad y gracias por estar con nosotros.